Aquellos pacientes quienes tienen procedimientos pendientes de gastroscopías y colonoscopías, se les adelantan las consultas mediante la realización de 450 jornadas de producción, que se empezaron a realizar hace un mes. Luis Carlos Vega, director de la región Brunca, la Caja Costalicense Seguro Social, explicó que la meta es atender a 4.500 pacientes procedentes de los distintos hospitales que se ubican en esa zona geográfica. Los procedimientos se están realizando en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, y posteriormente se efectuarán en el Hospital Ciudad Neyli. La idea es resolver de manera oportuna el camisaje de los pacientes que tienen pendiente un procedimiento endoscópico, sea alto o bajo una colonoscopía o una gastroscopía, para garantizar la detección oportuna de cáncer cástrico y cáncer de colon. El proyecto está concentrado en este momento, inició en este momento en el Hospital Escalante Pradilla, sin embargo, se pretende extender a los otros hospitales de la región sur en las próximas semanas. El próximo hospital que va a iniciar con la jornada de producción es el Hospital de Ciudad Neyli, dado que cuenta con un especialista que está interesado en apoyar el proyecto regional. Durante la primera semana se efectuaron 48 procedimientos y uno de los aspectos que más ha complacido en la autoridad regional es que no hubo ausentismo de pacientes, puesto que todas las personas convocadas asistieron a la cita. La esperanza es que este comportamiento se mantenga. En estas jornadas de producción están participando especialistas de la zona y cuentan con el respaldo de especialistas del San Juan de Dios. En estas jornadas de producción se realizarán 4.500 procedimientos, 1.200 colonoscopías y 3.000 gastroscopías al igual número de pacientes. La colonoscopía es un examen mediante el cual se visualiza el interior del colon o intestino grueso y el recto, mientras que la gastroscopía es una exploración que permite la observación en forma directa de la parte alta del tubo digestivo, el esófago, estómago y duodeno. Para el director regional, este proyecto tiene gran importancia, toda vez que le permite a la CACO-Soricense Seguro Social detectar en forma oportuna el cáncer gástrico y de colon en esta zona, que son de los tumores malignos que producen mayor mortalidad en el territorio nacional. La zona sur del país es considerada como un lugar de riesgo. Estas jornadas de producción están inscritas dentro del plan de atención oportuna que ejecuta la Caja en el territorio nacional.